Hola, soy Samuel Bernal, docente del área gastronómica en Duoducet, y el día de hoy prepararé una variedad de dulcería chilena. Ingredientes para la masa amarilla. Margarina, yemas de huevo, pisco, harina. Ingredientes para el huevo mole. Yemas de huevo, azúcar, agua, vainilla. Ingredientes para el merengue suizo. Azúcar, claras de huevo. Ingredientes para el montaje. Mostacillas de colores, manjar, mermelada de alcayota. Para elaborar la masa, debemos juntar todos los ingredientes y amasar hasta obtener una masa homogénea. Reposar al usada por 10 minutos. Luego debemos estirarla hasta un espesor de 5 milímetros y pinchar con un tenedor. Cortar círculos y óvalos para los distintos formatos. Algunos de los círculos los presionaremos con el dedo húmedo en el centro para que se horneen con forma cóncava. Hornear a 180 grados celsius por 7 minutos y reservar. Para la elaboración del huevo mole, debemos mezclar las yemas con la vainilla y reservar. Por otro lado, haremos un almíbar hasta alcanzar 105 grados y lo agregaremos a la mezcla de yemas en movimiento. Disponer toda la mezcla a baño maría y cocinar batiendo por alrededor de 8 a 10 minutos hasta que tome punto. Para el merengue suizo tendremos que mezclar las claras y el azúcar a baño maría hasta que se disuelvan los cristales. Esta mezcla no debe sobrepasar los 60 grados celsius. Luego llevar a la kitchen aid y montar hasta que el bowl esté frío. Para el montaje debemos rellenar los pasteles con manjar, mermelada o huevo mole y cubrir con el merengue suizo. Espolvorear con mostacillas y secar en el horno a 100 grados celsius por algunos minutos hasta que se forme una corteza. El huevo mole es una receta clásica de la época de la colonia. Se le puede agregar harina de almendras para darle más consistencia y sabor.